Pues sí, la seguridad tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la identidad, con todo esto. Entonces la organización que vamos a hacer es esta pregunta que dijimos, ¿qué es? ¿Qué es la seguridad informática? ¿Cuál es la idea? Todos tenemos una idea general de qué es. ¿Cómo se ve a sí misma? ¿Y cómo aproxima el tema del desarrollo? Y para fines de concientización, se desarrollan listas de los 10 riesgos más altos. Entonces empecemos. La seguridad a sí misma se ve como un triángulo donde está la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Y todos los problemas de seguridad se aproximan desde uno de estos ángulos, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de Cambridge Analytica? Ok. ¿De qué creen que se trate este problema? ¿Es un problema de confidencialidad, de integridad o de disponibilidad? ¿Más fuerte? ¿Integridad, confidencialidad? Sí. La intención de darle, las personas le dieron ciertos datos a Facebook, Cambridge Analytica tomó parte de esos datos. Y acabaron en otro lado. Entonces, las personas no esperaban que los datos se filtraran y esperaban que Facebook guardara esa confidencialidad. Este es un problema de confidencialidad. Tenemos otro ejemplo. Yale, que es una empresa de cerraduras conocida. Desarrolló una cerradura inteligente y se activaba desde un app. Resulta que la infraestructura falló y entonces la cerradura dejó de funcionar. La persona no podía entrar o las personas no podían salir de su casa. ¿Este de qué creen que sea problema? ¿Integridad, confidencialidad o disponibilidad? Disponibilidad, exactamente. ¿No? O sea, yo, si yo espero que el aparato esté aquí, que funcione. ¿No? Ese es un problema de disponibilidad clásica. ¿No? Y, por supuesto, que los sistemas afectan a la parte real. Finalmente, hubo un ataque cibernético hacia un banco, un banco central de Bangladesh, que aprovecharon un feriado largo, tomaron el control de software y se mandaron unas transacciones de dispersión hacia otros lugares. Ese es un problema de integridad, disponibilidad, confidencialidad, de integridad. Sí, porque si yo pongo cierta cantidad de dinero en un banco, yo espero que ese banco, que esos 100 pesos permanezcan ahí, que no se conviertan en 0, ni en 50, ni en 20. ¿No? Entonces, hay un problema con la integridad de las transacciones. Ok, pero la realidad de la seguridad es que tiene que ver con la confianza. Para nosotros y para las personas, lo que yo le dé mis datos a alguien, tiene que ver con que si yo confío en ese alguien, en ese app, en esa organización. Y si yo tengo una organización, una app, un sitio, lo más valioso que yo tengo de mis usuarios es su confianza. Si mis usuarios no confían en mi app o en mi aplicación, no la van a usar. Así lo obliguen y demás, no la usen. Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos como personas. La seguridad informática viene obviamente de la seguridad física, que son bardas y así, y tiene diferentes dominios. Entonces, no vamos a ver como el detalle de todos, pero lo importante es saber que hay gente que se dedica a analizar riesgos. Un riesgo es la posibilidad de que algo malo pase. ¿Qué tan malo y qué tan posible es, es la medida del riesgo? Un riesgo alto es algo muy malo que va a pasar, casi seguro que pase. Hay gente que se dedica a cuidar activos, que son el, por ejemplo, datos o cosas físicas como computadoras. Todas esas y todas las operaciones que hacemos en el día a día en una organización o como personas, tendrían que tener ciertos estándares de seguridad. De eso se tratan las operaciones de seguridad. Si yo tengo un estado seguro en mi software, que al momento de hacer una transición y un cambio, esa transición se asegura para que nuestra operación siga siendo integrada y sea disponible, y tenga, y sea confiable. Por supuesto está un área de gestión de identidad y acceso, y lo más común que es identidades y redes, la contraseña del wifi y todo esto. Hay también un área, por supuesto, creciente de desarrollo de software seguro. Entre todas las metodologías, hay una que dice cómo hacer que el software se desarrolle de forma segura. Que al final de cuentas, nuestros usuarios confían en ese software y en nuestro software se están confiando. Hay una parte legal. Yo cuando empecé a ver cosas legales y computadoras, la verdad es que no me hacía ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para qué queremos? ¿Qué tienen que ver los abogados con todo esto? Pero la realidad es que los países se organizan en cuanto a leyes y esas leyes nos afectan. En México hay una ley federal de datos personales en posesión de particulares. Como personas podemos tener los derechos principales, que son los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Yo puedo ir a un banco y decirle, oye, ¿qué datos tienes de mí? ¿Sabes qué? Este dato, esta dirección ya no es. Por favor, corríjela, rectifícala o ya no quiero que me estés llamando. Ya no me interesa, me opongo a que me contactes. Si nosotros tenemos el software, entonces tenemos que darle a nuestros usuarios, y tenemos datos personales, tenemos que darle a nuestros usuarios esos derechos. Entonces, si tienen esos derechos, pueden ejercerlos. Nosotros tenemos que obtener los procedimientos para responderlos. Entonces, hay una ley general, un reglamento general de protección de datos, GDPR, que es europea. Lo curioso de este reglamento es que es una ley extraterritorial. Aplica a personas físicas en la Unión Europea. Pero si esas personas físicas utilizan nuestro sistema, aunque esté en México, nosotros estamos obligados a seguir esa ley. Y ellos también tienen derechos de acceso, rectificación, cancelación. Tienen derechos a ser notificados. Tienen derechos a oponerse a que un algoritmo decida en algo que les afecte. Y vamos a dejarlo ahí, pero es una ley bastante fuerte, que regresa los derechos de la privacidad a las personas, no a quien los recolecta. Ok, entonces, el punto donde nos vamos a acercar es el riesgo. El riesgo es una probabilidad multiplicada por una ocurrencia. Entonces, el modelo de riesgo más sencillo, quizá uno de los más sencillos es, aquí tenemos un impacto, bajo, medio y alto. Y aquí tenemos una probabilidad de que ocurra. Entonces, supongamos que estamos hablando de el evento de la extensión de los dinosaurios. Entonces, sabemos que ocurrió hace 200 millones de años, suponemos que fue un asteroide, y se extinguieron. Entonces, si nos vamos al impacto, pues se extinguieron. Entonces, para los dinosaurios fue un impacto alto. Aquí, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia. Supongamos que, en los próximos 100 años, la verdad es que si ocurrió hace 200 millones de años, pues es poco probable que ocurra. Entonces, la probabilidad de que ocurra es baja. Entonces, tenemos el impacto alto, pero la probabilidad baja, y sería aquí. Y podemos asignar números a bajo 1, medio 2 y alto 3. Y entonces, el riesgo, según esa fórmula, es la probabilidad de que ocurra 1 por 3, la 3. Y esa es una forma muy sencilla de evaluar riesgos. Cuando nos enfrentamos a, es que puede pasar esto. Bueno, sí. Pero, ¿cuál es el impacto y cuál es la posibilidad? Ya, este es el modelo de riesgos de OWASP. Sigue básicamente en la misma línea. El impacto tiene dos partes. Una parte que es un impacto técnico, es decir, un impacto sobre nuestro sistema, y un impacto de negocio. El impacto de negocio puede ser reputacional, puede ser que dejemos de vender, puede tener un impacto en pesos y centavos, o puede no tenerlo. O puede tener un impacto legal. Si tengo una filtración de datos, puede venir la autoridad y multarte. Entonces, esa es la parte del impacto, y la parte de la posibilidad de que ocurra. Tenemos las debilidades. Las debilidades de seguridad o vulnerabilidades, ocurren en nuestro sistema, en nuestro software, o en un stack que usamos. Siempre tienen que ver con lo que nosotros tenemos. Y ya hay agujeros en nuestro software. Puede ser que no estén, como decíamos, la validación de la identidad. Hay alguna falla. Pueden pasar muchas cosas. Después los controles son... Decimos, bueno, todo este software es muy grande, vamos a poner unos controles para asegurarnos más o menos que las cosas vayan bien. Y de este lado están los atacantes. Los atacantes son agentes que tienen que hacer algo contra nuestro software para que se materialice el riesgo. En este sentido, los ataques pueden ser, por ejemplo, negación de servicio, o puede ser la inyección de código. Y tenemos este mismo modelo de riesgos, nada más un poco más extendido en cuanto a impacto y probabilidad. Entonces llegamos a... Esta es una lista que compiló... Hay una organización de fines de lucro que se llama WASP. Y la van actualizando. Estos son los riesgos que... que son los riesgos más altos en aplicaciones web. Existen muchos, pero para ellos no es más. Vamos a usar una... Para nuestro ejemplo, un sitio ficticio. Que se va a llamar Casa Flores. El cual tiene las funciones de... Se pueden pedir flores, ¿no? Se pueden pedir alcatraces, se pueden pedir girasoles. Girasoles. Y después hay un PAN con una tarjeta. Y nos da un número de orden, ¿no? También hay una interfaz para mayoristas. Donde recibimos un archivo. Con... Muchas pedidos, ¿no? Clavel, esto, etc. ¿Ok? Y hay una pasarela de PAN para procesar la tarjeta. En general, todos estos riesgos son agnósticos. La tecnología puede ser PHP, puede ser Javascript, puede ser Java. No están relacionados, no están amarrados. Casi ninguno está amarrado a una tecnología específica. Y aunque salga un framework nuevo, muchas veces... Tienen estos problemas porque dependen de la forma en que procesamos nuestros datos. ¿No? Entonces, el primer... El primer riesgo es el de la inyección de código. Entonces, vamos a tener tres personajes ficticios. Que son Alicia, Betty Admin y Marta. Que Marta es la mala de esta película. Va a ser la metichosa. Betty es la administradora y es el alma encargada de que todo el sitio funcione. Y Alicia es una compradora de plot. ¿No? Entonces, por ejemplo, Betty puede ver los clientes. Y cuánto debe, cuánto genera cada uno. Alicia solo quiere comprar flores. Y Marta pues dice a ver cómo me voy metiendo. Entonces, supongamos que Alicia... Viene aquí, hace un pedido y compra... No sé, tres alcatrazis. Paga. Recibe un correo. Y le da el número de orden 3. Pero... En el correo viene... Para que el... Para que todo... Para que la experiencia del usuario fuera más fácil. No pide autenticación. La liga del correo no pide ninguna autenticación. Y te muestra, en base a la orden, que compraste. ¿No? Vengamos que para nosotros es alcatrazis. Entonces, ¿qué pasa si en el parámetro de identificación, en lugar de la orden 3, le mando el 5. Si no está validado del lado del servidor, que la orden corresponda al cliente que la pidió. Y si estoy utilizando los números tal cual. Lo más probable es que me vaya a la base de datos y me regrese a la orden número 5. Lo que hay en la 5. Porque no sabe quién está detrás. Entonces, si Marta va y viene y aquí en la liga le pone un 2. Pues ve la orden 2 y luego le cambia y le pone un 1. Y entonces ve la orden 1. Ese es el principio detrás de la inyección de código. ¿No? Sí, más o menos es claro. Ok. ¿Se pueden hacer cosas más complicadas? Sí, claro. En lugar de solo un número, le puedo poner un NOR, 1 igual a 1. Lo cual haría que para todos los registros de la base de datos, cumpliera la condición. Y me regresa todo lo que tiene en la tabla de pedidos. ¿No? Se puede llegar a pasar. O puedo hacer, ponerle ahí en lugar de LOR, aparte de LOR un punto y coma y ejecutar un Start Procedure. A lo mejor, ve. Los ataques de inyección son perniciosos. Es, es, requerimos, la forma de atacarlos es validando. A veces no solo es validar el identificador que recibimos. A veces el identificador puede tener valores complejos. Porque si yo tengo un block, yo puedo recibir código que tiene etiquetas HTML. Ya no necesito una selección regular, sino necesito un parser. Yo puedo tener, tengo que estar, no solo puedo, necesito escapar los caracteres. Porque alguien, yo digo, ah, claro, voy a poner entre comillas todo lo que me manden. A lo mejor lo que me manda, Marta, es un OR, 1 igual a 1. Y viene otras comillas, y aquí, y luego acá le pone otras comillas, ¿no? O sea, me mete aquí, y aquí me mete otro código. Y entonces, aunque yo lo escape y lo mande así a la base de datos, pues me lo va a ejecutar. El número 2 es la pérdida de autenticación. En seguridad, autenticación tiene que ver con quién soy, que el sistema sepa quién soy, yo soy Daniel, ¿no? Que no me confunda con alguien más. Y autorización tiene que ver con qué permisos tengo siendo yo. Alicia tiene permisos de hacer órdenes y de ver sus pedidos. Betty tiene permisos de ver la lista de clientes, Alicia no los tiene. Entonces, el segundo error más importante es la pérdida de autenticación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Marta, viene aquí, este sistema permite registrarse con un usuario y una contraseña, y empieza a mandar usuarios y contraseñas a ver si alguno pega? Eventualmente, a lo mejor, alguno pega, y entonces tiene, Marta puede ver aquí la lista de clientes, que no tendría por qué ver, ¿no? El sistema, supongo que Betty Admin, utilizo el mismo password que en otro sitio, Marta intenta esos passwords, y entonces se entra. Eso es una pérdida de autenticación. También puede pasar cuando las sesiones se roban a través de las galletas, de los cookies, puede pasar cuando las personas están en una computadora compartida, y dejan la computadora, y la sesión no expira, entonces la persona puede recuperar la... entrar al sitio y la sesión sigue activa. Por eso son como errores bastante perniciosos. El siguiente es exposición de datos sensibles. Supongamos que Marta... Marta quiere hacer... Está interesada en números de tarjeta de crédito. Entonces pone un hotspot... Aquí... Aquí... Y... Por DHCP... Manda un proxy... ¿No? Y se anuncia como... Wi-Fi gratis, aquí. Y no tiene contraseña, ni nada. Entonces Alicia... Está en su computadora móvil... Aquí viene Alicia... No se da cuenta, dice... Ah, pues Wi-Fi gratis. Se conecta aquí. Este le manda el proxy. Y entonces todo el proxy es esta misma computadora maliciosa. Y la conexión a... Primero hace una conexión de HTTPS a cazaflores.localhost. Y entonces este establece una conexión de HTTP. De HTTPS acá. Pero... Luego este de HTTP... Si este está mal configurado. Y por ejemplo da servicios tanto en HTTP como en HTTPS. Este le puede decir... Baja la seguridad de HTTP. Y este y este... Siguen hablando en... En HTTPS. Este cuando usa el proxy... Ni siquiera le va a avisar. Que hay un error. Esa es como la belleza de estos ataques de... De bajar de HTTPS a HTTP. Y este va a estar... Va a poder observar todo el tráfico. Incluyendo la tarjeta. Incluyendo el usuario. Incluyendo que pide. Ok. Dime. Si yo pongo un proxy. Tengo que hacer un lock. Por ejemplo con TCP dump. O con Wireshark. Y estar escuchando. Y grabando las transacciones. Sería en tiempo real. Si. O sea aquí en este ataque. Digo hay muchos ataques. Pero en este. No me estoy metiendo ni a la computadora. Ni de Alicia. Ni a las computadoras de acá. Estoy en medio. Entonces no necesito. No estoy sacando ni la historia de este archivo. Ni de la historia de este. Estoy escuchando lo que pasa en ese momento. Si. Bueno hay que validar. De este lado. Hay que verificar que el HTTPS. Siempre esté habilitado. Y deshabilitar el HTTP. Y. Del lado de los clientes. Hay que verificar los. O sea primero si estás conectado. A que Wifi te conectas. Entidades externas. Tienen que ver con el uso de archivos que se envían. Si yo después definirle al XML. Que me traiga un archivo específico. Como es de CepasWD. Pues me lo trae. Si está mal definido el parser. El pérdida del control de acceso. Tiene que ver. Con. La autorización. Por ejemplo igual. Se pueden. Se pueden pedir aquí las órdenes. O se puede entrar con otra cuenta. Y si no se valida. Si el servidor no lo valida. Entonces. Voy a estar. En problema. La configuración de seguridad incorrecta. Todo nuestro stack. Está configurado de cierta forma. Por ejemplo. Yo no estoy. Habilitando. Si el. En el Nginx. Yo no deshabilito. Los archivos directorios punto. A lo mejor me piden el punto git. Y entonces. Me lo devuelve. Y si el sitio está en git. Empieza a buscar archivos. Y a traerte el código. Eso puede ser un. Y no es un error. Que esté en el código. Es un error. En la configuración. De nuestro software. El cross-site scripting. Es uno de los errores más. Uno de los. Problemas más importantes. Que hay. En el. Puede ser tanto. Que reciba. Por ejemplo. Un comentario. Y luego se los presenta a otro usuario. Y traiga un script. Que envíe hacia otro sitio. Por eso se llama cross-site scripting. O. Puede ser que un script. En la cadena de proveedores. Lea el archivo. Este escuchando. Los movimientos del sitio. Y transmita datos. De tarjetas y demás. British Airways. Hace poco fue atacado. Sufrieron. 380 mil. Usuarios. Problemas. Por 22 líneas de javascript. Que lo que hacían es ver. Cuando el usuario. Estaba aquí. En el campo de tarjeta. Y lo mandaba a otro domínio. La información en objeto json. La deserilización. Tiene que ver. Cuando recibo. Por ejemplo. Objetos json. Si este usuario. Recibe un token. En json. Y ahí va. El nivel de autorización. El rol. Y yo confío en él. En el servidor. Entonces. El cliente puede modificarlo. Desde el servidor. Siempre tienes que validar. Que el acceso. Y que lo que recibes. Del cliente. Sea correcto. Y finalmente. El uso de componentes. Por ejemplo. Hardbit. Si este servidor. Se instaló. Con Nginx. Y OpenSSL. 100. Tiene. Tiene. Hardbit. Y no tiene nada que ver. Igual con el software. Ni con. Hay que estar actualizando. El software. Para evitar. Este tipo de vulnerabilidades. Todo el stack. Puede ser vulnerable. Ahí. El registro. Y monitoreo. Todas las operaciones. Tendrían que ser. Registradas. Este. Si no lo es. A la hora de que viene un incidente. Y digo. Uy. No tengo bitácora. Ya me voy a tener un problema. ¿Quién entró? ¿Y a qué hora? ¿Y de dónde? No sé. ¿Es eso? Ah. Se puede aprender. Mucho. Hay una lista de. Usuarios de Twitter. Pues. Pueden seguir. Y. Pues. Muchas gracias.